Siente el ambiente de ganja y tabaco Siente su presencia y su nombre se invocó Se siente bien el ambiente, estaba sin ladera para toda mi gente Aunque atente, voy mirando el frente, no puedo callar la voz en esto, demente Anda por la calle señalando al rato, y me persiguen detrás de mi ganja Porque me critiquen yo voy a quemarla, si en mi cultura africana Yo pensé la gente que es que no sé la verdad, el uso de la ganja para el rato es ancestral Lo hacía Salomón, el rey David y muchos más, para una conexión más directa con Europa Repento tu creencia, respeto tu condición, y no entiendo por qué no respeta mi religión La calle es una planta bendita por el señor, que cura las heridas que la ciencia nos da La música si te escuchas directamente, porque fumo que ya no me llame delincuente Sabes que miente el sistema de dientes, ellos no permiten que el pueblo abra su mente La Regan y historia entre tus rocas, andabas descalza por ahí según es una droga Cultura milenaria es eso No en ninguna droga Ando relajo en tono en minota Mandando un saludo a todos los chotas Un tabaco y cerveza en la bar y la monta Allá ven y llega siempre natural Hierbas como las otras hierbas que es medicinal En este paso gobernante hasta la más bonita y al Sienta la vibración del alimento natural Y es que estamos contentos, bailando lento Recibiendo la energía de más alto El supremo vuelo Quien será así, ahí vamos tomando vuelo Y si nadie finge y come hispanas martelo Sabes que está escrito, no hay ningún mito Congoles a chanting, bantum, peguen un grito Siente el ambiente de ganja y tabaco Siente su presencia en tu nombre se invocó Negarín, historia entre tus rocas Andabas descalza por ahí, según es una droga Cultura milenaria es eso Así, así, a ti que Rivera suggests ничего cool Y después Gabor, agrega lo que es tan solo Y después programme no tiene otra, ¿ Hubo un saludo? Lo que� forcé a esto el momento en que vecas ganas de las cosas Y con chuva de円 en tu nombre adoreman